Por favor, con frecuencia el enemigo nos llena la cabeza con pensamientos negativos sobre nuestro pasado. Si me están escuchando bien, ahí pongan ustedes que me están escuchando bien. Por favor, quiero ver, pongan los comentarios aquí. Quiero ver todos ustedes comentando. No puedo yo esperar el día que estemos de nuevo nosotros celebrando la misa en la iglesia. El otro día una señora me dijo que su hijo le dijo que a él le gusta mucho nomás ver la misa en la casa por por la tele o por la computadora. Dice, ya que pase todo eso, voy a querer seguir viendo la misa por el Facebook o por la tele. Entonces ella me dice, padre, pues qué le voy a decir? Qué le voy a decir? Pues dile que cuando también tenga hambre que vea a Masterchef. Ok, entonces a ver para que se le quite, porque eso de poder nutrirnos con el alimento espiritual, que es la sagrada comunión, es tan necesario para nuestras vidas. Es un hambre que debería de existir adentro de todos nosotros, obviamente nos estamos nosotros nutriendo con la palabra de Dios. Eso es claro. Pero también nos tenemos que nutrir con la sagrada comunión. Y con frecuencia el enemigo trabaja sobre nosotros, metiendo en nuestras cabezas pensamientos. Tenemos que resistir al demonio. Y muchas veces, como este demonio que dice, no, que qué bonito es nomás ver la misa por Facebook hasta del baño la puedo ver. Encima de la taza hay con mi teléfono. Yo sé que me imagino que algunos de ustedes están. Hay viéndome así. Nos llena la cabeza el demonio con pensamientos. De lo gordo que somos. Yo, aunque. Ahorita ustedes hoy me vieron ahí en el Facebook, les recomiendo verme hacer tortillas. Pero normalmente no me como las tortillas. Porque siempre. Siempre. Tengo eso. Metido en mi. En mi cabeza. De que soy gordo. Y es difícil hablar de esto. Pero cuando me veo yo en. En el espejo veo a una persona bien gorda. Y me da. Me da. Me da cosa poder comer. Hasta. Me cuesta comer. Y es. Es el enemigo que obviamente me está metiendo todo eso. Porque ustedes saben. Ya les he contado que llegué yo a pesar más de 300 libras. En. En mi pasado. Más de 300 libras. Entonces estoy yo dañado de todo eso. Y viene de nuevo el enemigo. Y el enemigo nos mete esos pensamientos. Esa es una batalla constante para mí. Por ejemplo. Con el enemigo que. Cada rato me está metiendo eso en la cabeza. Estás gordo. Estás feo. No. Cuando los niños se burlaban de mí en la escuela. Me hacían el bullying cuando yo estaba en la primaria. Y eso todavía yo estoy bien dañado de todo esto. Y el enemigo te sigue atacando. Te dice de lo bruto que eres. De lo inútil que eres. Que no vales nada. O que no vales mucho. O que nunca vas a salir adelante. Te llena con pensamientos de lo que te hicieron. O lo que hiciste. A otros. Te recuerda tus pecados. Eso nos despierta un odio. Hacia nosotros mismos. Eso de que. No. Yo no me. No me siento. Bien parecido. No. Que me siento feo. Ese es el odio. Hacia mí mismo. Que el enemigo. Me ha despertado. Adentro de mí. Por. Todo lo que yo he pasado. En mi vida. Y es una batalla constante. Que yo tenga. Es que ustedes piensan que. ¡Sas! Así nos vamos a sanar. La sanación. Es un proceso. Es diario. Batallar. Con. Esas voces. Negativas. Negativas. Del enemigo. Que viene. A acusarnos. A llenarnos. Con todo esa. Con toda esa clase. De basura. En nuestras vidas. Es diario. Levantarme. Y decir. ¡No! Yo voy a resistirlo. No que ya no vas a. Tener pensamientos negativos. Si no es. O. O que. Ya no vas a pecar. O ya no vas a fallar. Sino diario. Es levantarse. Y decir. ¡No! Yo no soy. Aquel. Que tú me dices. Que yo soy. O que otros. Me han dicho. O. 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 En nosotros. Ese odio. Que te quiere despertar. El demonio. Te hace creer. Que no vales mucho. Que no puedes. Que eres una basura. Y te. Te causa depresión. Te deprime. Te causa ansiedad. Te causa. Que te dañes. Tú a ti mismo. Y a los que te rodean. Cuando yo. Estaba en el seminario. Y. En un seminario. Cuando yo estaba en el seminario. Ahí en Chicago. Mis papás. Siguen viviendo en Chicago. Yo comencé. El seminario. En Chicago. Hago. Y. Después de un tiempo. Siempre se reunían. Los. Los meros. Meros. No a. A platicar sobre. Quienes. Podían ser sacerdotes. Y quienes no. Y se reunían. En. Acerca de mí. Y después me dijeron. Tú tienes muchos problemas. Nosotros sentimos. Me dijeron. Que. Tú no puedes ser sacerdote. Porque. Uno dijo. Mira cómo te ves. Y yo en ese tiempo. Pesaba. Trescientas. Veinticinco libras. Además. Me dijo. Otro. Tú vienes. De una familia. De padres divorciados. Y empezaron a decirme. Que yo no iba a ser un buen sacerdote. Que no era yo. Un buen candidato. Para el sacerdocio. Y es cuando. Me cambié yo. Para el otro seminario. El que. Terminé. En Detroit. Pero esas voces. Negativas. Hasta de la misma iglesia. Podemos nosotros. Escuchar. De personas que deberían de levantarnos. Como en tu propia vida. Cuántos ustedes. De sus padres. Escucharon cosas tan feas. De personas que deberían de levantar su ánimo. Escucharon. O sintieron. El rechazo. La mujer. A la que Jesús sanó. De su hemorragia. Experimentó ser. Tocada por Dios. Y Cristo. Cuando la sana. Le dice. Y siempre les hablo yo de eso. Que. La Biblia dice. Ahí al principio. Dice. La Biblia. No. Que. Nadie la podía curar. Y Cristo la curó. Les estoy preguntando. Una pregunta. Pregúntense. Esa pregunta. Cristo la curó. No. Él la sanó. De su hemorragia. La sanación. Es completamente diferente. Que la cura. Curación. Yo no estoy curado. De mis heridas. Las tengo. Eso de que yo me sentía feo. Todavía está en mí. Eso de. Mis daños. Todavía están en mí. Pero. Experimento la sanación. En mis heridas. Ya no están sangrando. Hoy. Me podía yo tragar. No. Unas tortillas. Tan ricas. Y las saboreé. Porque le aplasté. Al enemigo. En su cabeza. Lo machuqué. Con la actitud positiva. Cristo no viene. A curarnos. Él viene. A sanarnos. Y cómo nos sana Cristo. Cómo nos sana. Así como sanó a esta mujer. La sanó tocándola. Tú también padeces de hemorragia. Algo te está sacando la vida. No. La sangre. En la Biblia significa la vida. La sangre para los judíos significaba la vida. La sangre contenía la vida. Por eso los. Estos. Que tocan la puerta. Siempre se me va la onda con su nombre de ellos. Esto. Los. Castigo. No. No. No son castigos. Los que tocan la puerta. Los testigos. Testigos de Jehová. No. Ellos. No. 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 lo que sale. Entonces, nosotros somos del Nuevo Testamento. Ellos utilizan la Biblia no más para comprobar su punto de vista, pero hasta el mismo demonio utiliza la Biblia, utiliza la palabra de Dios. Así estaba tentando a Cristo en el desierto. Así que ustedes no se dejen, no se dejen y celebren su cumpleaños ustedes. Celebren la vida. Cristo la toca. Algo también a ti te está quitando la vida. ¿De qué estás sangrando? A mí me gustaría que ustedes en esta misa de sanación y liberación, y de veras, hoy estoy sintiendo yo ahorita la presencia del Espíritu Santo tan fuerte, y más porque estoy celebrando la misa por ángel, no en un año de su fallecimiento, de su ida de aquí al cielo. Estoy sintiendo la presencia del Señor. Yo sé que Dios está tocando muchos corazones ahorita, y va a tocar muchos más. Por eso compartan la misa, para que más personas se unan con nosotros, para que puedan ser tocados por esta palabra del Señor. Y la oración viene una sanación a todas tus dolencias. Yo me gustaría que ustedes piensen de lo que están ustedes sangrando en esta vida. ¿Cuáles son tus problemas, tus dolencias? ¿Cuál es aquello de lo cual tú ocupa ser liberado? Piensen en todo eso ahorita. Cristo la sana, no la cura, la sana. Para la hemorragia, como las heridas de nosotros, Él las quiere parar, para que dejen de sangrar. Eso quiere decir que te dejen de sacar la vida. ¿Y qué le dice? Estás libre de tus dolencias, le dijo a ella. Estás libre de todo aquello que te estaba sacando la vida. La palabra dolencia en griego. La que nosotros tenemos en este evangelio. Porque la Biblia dice, ella padecía de unas dolencias por 12 años. Ella padecía de este problema que la estaba sangrando, dice la Biblia aquí, ¿no? Entonces, una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar. Se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. O sea, nomás esto le tocó. Al instante se le detuvo el derrame. Al instante. La palabra dolencia en griego significa un latigazo. El Nuevo Testamento escrito en griego aquí dice que ella padecía de un latigazo. Tenía un latigo adentro de ella, un cordón que la estaba latigando, le estaba dando como un cinto. Cuando a ti te daban, cuando estabas creciendo, te daban con el cinto o con la chancla o con peores cosas les daban a ustedes. También ella tenía algo y dónde lo tenía, dónde estaba el cinto que la estaba dando, dónde estaba el latigazo, el látigo, dónde estaba adentro de ella. Y Cristo le dice, hija, yo te estoy liberando de tu látigo. De todo eso que te está pegando, yo te estoy liberando de ese cinto, de esa chancla que te está pegando adentro. Entonces Cristo le dice, hija, yo te estoy liberando de tu látigo, de todo lo que te está latigando, todo lo que te ha estado pegando, metiendo latigazos, las madrizas adentro de ti. Todo eso yo te libero de todo eso que ha estado adentro de ti, pegándote, madriándote. De todo esto yo te libero. Eso es lo que le dice. Doce años ella tenía esta hemorragia. Doce años es una palabra clave en la Biblia. Quiere decir, son los doce tribus de, doce, es una palabra, doce tribus de Israel. Quiere decir que esa dolencia era algo, esa hemorragia era algo perfecto. Ahí les va. Todo está en el tiempo de Dios. Dios permite cualquier sufrimiento, cualquier dolencia que nosotros estamos pasando, por un periodo de tiempo perfecto. Y en su tiempo, Él viene y nos toca. Y permite que nosotros le toquemos a Él. Y para todo eso, doce años tenía esta hemorragia. Y es por eso que yo le doy gracias a Dios por todo lo que yo he experimentado en mi vida. Yo le doy gracias a Dios que yo pesé 325 libras. Yo le doy gracias a Dios que yo vine aquí a este país como inmigrante. Por todas las experiencias dolorosas, yo le doy gracias a Dios. Ella tenía doce años con eso que le estaba quitando la vida. Y con eso, ¿cómo se sentía ella? Desesperada. Quiere decir sin esperanza. ¿Te imaginas doce años viviendo sin esperanza, sin ánimo? Eso es lo que Cristo nos quiere devolver esta noche. Nos quiere devolver ánimo, esperanza. Una situación horrible que ella estaba viviendo. Donde estaba ella completamente aislada. Ella vivía una vida de una soledad profunda. Su estado era así porque las mujeres en ese tiempo, déjenme explicarles, que padecían de un fluyo de sangre, no podían ser tocadas, ni por sus propios hijos. Sus hijos no la podían tocar y ella no podía tocar sus hijos. Su marido no podía tocarla, si es que tenía uno. No, nadie podía acercarse a ella porque ella era sucia. Eso dice el Antiguo Testamento. Los judíos creían que las personas que estaban fluyendo la sangre, que tenían la hemorragia, eran personas sucias, impuras. Y no podía ser tocada. No podía ir a la sinagoga. No podía entrar al templo. No podía acercarse a ninguna persona, de lejos, hasta de su propia familia. Era peor. Su estado de ella era peor que un leproso, porque los leprosos vivían en su propia colonia, afuera de la ciudad. Siempre los leprosos tenían que vivir afuera de la ciudad y solo les tiraban la comida a ellos. Pero vivían juntos con otros leprosos y se podían tachar, se podían tocar uno al otro. Los leprosos podían tocarse uno al otro, como el padre Damián, el San Damián de Molokai. Hay una película acerca de él, de la vida de él. Él es un padre en Hawái que vino de la Bélgica, de Europa, y se puso a vivir con los leprosos. Y allá, porque les hicieron en Molokai, es una de las islas de Hawái, una de las islas hawaianas, le hicieron de esa isla una colonia de los leprosos. Y ellos hacían todo, uno con el otro. El chaca, chaca, todo, todo. Mientras que lo hacían uno con el otro. Todo lo podían hacer. Los leprosos, uno con el otro, podían tener contacto humano. Podían tener a alguien que los toque. Esta mujer tiene una vida peor que una leprosa. ¿Están entendiendo ustedes esto? El estado de la vida de esta mujer completamente aislada. Ni sus hijos, ni su marido, ni sus familiares. La podían tocar o ella a ellos. Mujeres que estaban sangrando, estaban excluidas de la comunidad, según la ley judía. Fuera de la comunidad. No podía orar en público. No podía entrar a la iglesia. ¿Estás entendiendo eso? Se sentía que ni siquiera Dios la quiere. Eso es lo que ella hace. ¿Se te imagina un sentimiento donde tú sientes que ni siquiera Dios me quiere? ¿En el estado en el que yo me encuentro? Me acuerdo de un muchacho adolescente que estaba en una parroquia y él me contó después de que yo lo conocí. Estaba en el coro el muchacho. Él dijo, vino de México, aquí a Estados Unidos. Y yo lo conocí. Y él me dice, no, que él cantaba en el coro de su iglesia. Pero un día cuando era adolescente, y ustedes saben, los adolescentes pasan por diferentes fases en sus vidas. Y un día, este joven adolescente apareció en el coro de la iglesia, vestido de mujer. Vino vestido de mujer a cantar en el coro de la iglesia. Y sabes que el cura, el padre, el señor cura de la iglesia, le dijo, tú ya no puedes venir a la iglesia. Y desde ese tiempo, ese muchacho ya no entró a la iglesia, hasta que un día alguien lo trajo a una de mis misas. Y de todo lo horrible que él pasó, me contó, tú ya no puedes venir a la iglesia. O lo que a mí me dijeron, tú ya no puedes ser sacerdote. ¿Qué te han dicho a ti que no puedes hacer en la vida? ¿Y te crees eso? ¿Que no puedes abrir un negocio? ¿Porque eres un burro? ¿Que no puedes adelgazar? ¿Cuántos me han dicho eso cuando? No, tú, tú ya, no, tú nunca vas a adelgazar. No, no sirves para nada, no puedes estudiar. O muchos de ustedes se lo creen en este país por el racismo que existe. Y se lo creen ustedes. Por eso quieren muchos de ustedes ser gabachos a huevo. Porque no se quieren. Cada rato alguien viene conmigo y me dice, padre, es que yo tengo familiares que también tienen la misma piel que tú. ¿Y qué es eso? ¿Qué me importa? ¿De cuál piel eres? ¿O de cuál no? ¿Por qué te quieres sentir mejor? ¿Por qué te has creído eso? ¿No? De que hay algo malo contigo porque estás prieto. ¿No? O porque hay algo malo con tu color. ¿No? ¿Y te has creído eso? ¿O porque vienes de raíces indígenas? Te han dicho, eres un indio inútil y tú te crees eso. Y luego ven ustedes las novelas donde en las novelas los blancos, los europeos son los dueños de las fincas, los dueños de las mansiones y los indígenas, los indios son que las chachas, ¿No? De la casa. Y luego ustedes se meten eso en la cabeza. Yo no puedo. Solo voy a ser una chacha. ¿Ah? Todo eso es actitud endemoniada. Y muchos hasta en la iglesia. Se creen eso, que no pueden. ¿No? Muchos dicen, no, 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 este no puede, este no puedo. Y te señalan, esta no puede porque está divorciada. ¿Cuántos divorciados se sienten igual que otra gente? Mi mamá que está divorciada. Un día fue a confesarse en una parroquia con un sacerdote. Porque mis papás son divorciados. Y ella sentía la necesidad de confesarse. Y entró al confesionario. Y lo primero que le dijo el padre es cuando ella le contó que es una mujer divorciada y ya lleva años que no ha ido a confesarse. Él le dijo, ¿Y tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Tú sabes que tú no puedes estar aquí, le dijo, en el confesionario. Y ella se salió. Esa es la bienvenida que damos nosotros en la iglesia. Este no está casado por la iglesia. O esta no está casada por la iglesia. ¿Cuántas veces yo tengo que escuchar eso de las ratas de la sacristía? Más que nada. No los más allegados. Padre, no, fulanita, no, ella, no debe de estar comulgando. No están casados por la iglesia. Y van todos atrás de otros, no tratando de arreglar matrimonios, diciendo a todos que se tienen que casar por la iglesia. Ellos se van a casar por la iglesia cuando les, cuando les nace por la fe casarse por la iglesia. No es tu responsabilidad andar señalando quién está bien o quién está mal. Eso lo tenemos que dejar nosotros a Dios. La vida en sí tiene demasiados problemas. No debemos de ir añadiendo nosotros. Cuántos divorciados como mi mamá se sienten igual que otra gente que los señala porque no están comulgando. esta mujer se sentía intocable y pensó que eso que no eso que lo va a tocar a Cristo. Imagínense lo que ella no podía hacer la va sanar. Ella no puede tocar a nadie. ella ella no no puede tocar a alguien y y piensa en su cabeza eso que no puedo hacer yo me va a sanar. No piensen ustedes en esto. Como un muchacho cuando yo estaba en la prisión yo estaba repartiendo la comunión con los presos. ahí encerrados y un muchacho me dijo me das uno de estos me das uno de estos por favor yo también quiero uno y le di yo la comunión y yo le dije después ¿y por qué querías la comunión? es que yo sí creo que esto me va sanar yo quiero uno y empezó a llorar en la iglesia muchas veces nosotros nos portamos de la manera completamente opuesta no hay misericordia no hay y así se portan ustedes en sus vidas en sus casas también sin misericordia mientras que Dios es pura misericordia puro puro amor la ley dice la ley te dice a ti que no no debes pero hay una ley mucho más grande que la ley de los hombres es la ley de Dios es ley que no deberías de estar aquí en Estados Unidos no, no es así muchos de ustedes es ley pero hay una ley mucho más grande que la ley de los hombres es la ley de Dios cuál es la ley que sigues tú la de los hombres que pusieron eso que no podía ser tocada o la ley de Dios si solo lo toco lo quiero tocar dice ella me dicen que no puedo pero yo yo sé que esto me va a sanar quiero ser tocada quieres ser tocada esta noche tú ahí donde estás respóndame con una respuesta quieres ser tocada por Cristo quieres tocarlo requiere salirse ustedes se imaginan lo que ella tenía que hacer primero meterse en medio de todo ese gentío una mujer que no podía si alguien la hubiese reconocido la hubiesen corrido como una rana le hubiesen dicho salte para afuera pero ella esa mujer en todo lo que estaba pasando si tenía huevos bueno si tenía no fuerzas eso es lo que nosotros tenemos que tener para salir para salir adelante como que no yo si puedo y no me voy a andar creyendo de todas las voces negativas endemoniadas que me dicen que no puedo aplasto esas voces diario porque tantas personas acuden ustedes piensen en eso porque tantas personas acuden con prostitutas o tienen sexo no más así con quien sea porque porque quieren lo mismo que ella quería ser tocados no porque buscan sexo sino buscan intimidad buscan estar cerca de alguien que alguien los toque la intimidad eso no lo puedes agarrar del facebook porque tantas personas hoy en día no no más están esperando los likes en sus cosas del facebook porque quieres que alguien te apapache no que alguien te toque eso de querer tener a alguien en la vida que te dé la atención que comparta tu vida contigo es algo bueno es algo natural nosotros no estamos llamados a vivir una vida donde nadie nos toque yo creo que esto de este coronavirus es la tragedia más grande te imaginas muriéndote y nadie te puede tocar yo cuando voy a ungir a alguien y siempre a veces me ponen cuando voy al hospital y a veces me ponen las antes de este coronavirus también cuando alguien tenía una enfermedad contagiosa te ponían todo y luego te ponen te ponen guantes y te ponen la máscara y yo que voy a andar este que voy a andar yo ungiendo a alguien con con guantes el poder de ser tocado ocupamos todos nosotros eso has fallado tú antes en una relación con alguien no significa que vas a fallar de nuevo abra una página en el facebook buscan no a lo mejor no facebook en las redes sociales no creo pero hay esas páginas donde la gente busca una pareja abra un perfil allá ponte una foto buena perfúmate y vístete bien y sácate una foto buena y ponla allí y no y empieza a chatear y salte dios no quiere que estés solo se imaginan esa mujer tenía la convicción estaba convencida que era de cero para la izquierda nadie me quiere tocar cuántas personas se sienten así nadie me puede tocar ni dios me puede tocar esa era la mensaje el mensaje ni siquiera dios me puede tocar soy nada soy nada se creía ella doce años andaba buscando a quien o a alguien que la tocara con la mano de la sanación esa puede ser mi mano ahorita cuando tú te sientes solo no comprendido que nadie te quiere y de repente ¡sas! te encuentres con alguien y esa persona te con su toque te trae el aliento la sanación ¿ah? es lo más bonito ella está buscando que con los hechos alguien le diga que si vale mucho tú estás buscando eso esta noche que alguien con su mano te diga que vales mucho que eres digna que tienes dignidad que tienes dignidad doce años se oye están diciendo que se sí es que algunos si se te paraliza el vídeo eso es eso eres tú ese no soy yo ok yo aquí estoy bien no estoy paralizado yo veo sus comentarios por eso andan comentando ustedes no alguien estaba poniendo que no se oye salte para fuera y regrésate para atrás si no se oye ok no pero no creo que soy yo yo estoy bien yo no ando paralizado aquí aunque yo ando bien no me he paralizado esto 12 años andaba buscando a y si esto les está tocando yo quiero ver porque yo necesito ver las reacciones de ustedes no pongan si algo les está tocando a ustedes de esta palabra ahorita vienen las oraciones fuertes compartan la misa pongan no share para que más personas estén con nosotros en la misa recibiendo la sanación ya voy casi terminando 12 años andaba buscando a quien o alguien que la tocara con la mano de la sanación que alguien le dijera que tiene dignidad como hoy cuantos andan así buscando a que alguien les viene su hueco su vacío en el casino cuando una persona yo tengo un amigo que que es muy adicto al casino y él cuando entra al casino saben lo que dice yo necesito ir con mi maquinita yo necesito ir con mi maquinita porque ella es la única que me da no ella es la única que me da está enamorado de su maquinita no puede ir con ninguna otra maquinita no más con aquella y ahí le va la va tocando no la so la soba hay la soba no le manda besos le dice dame mi chula le dice dame 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 no o en el alcohol es que mi amiguita michela o mi amiguito jose cuervo o este don julio no hay nadie como me toca como don julio o las personas que buscan eso en el sexo o en el internet o en las cosas o con el cirujano plástico vas con el cirujano plástico y te va a decir te ves re bien te ves re bien te ves re bien no ay es por eso que a esta mujer que se siente sin familia excluida sola cristo que le dice como le como le dice cristo daughter le dice daughter your faith has healed you aquí le dice el hija jesús le dijo versículo 48 jesús le dijo hija tu fe te ha salvado vete en paz hija porque le dice hija hija porque él le está diciendo tú eres parte de mi familia en la familia se toca no se abraza se besa se comparte el tiempo uno con el otro como extraño yo los abrazos y los besos de mi abuelita ahorita cuando hablo con ella por teléfono siempre cuando voy a a polonia no me gusta ahí acostarme al lado de ella y estar acostado con ella al lado al lado de ella es lo es lo más máximo me recuerda los viejos tiempos cuando estaba yo creciendo no era lo era lo más máximo eso facebook no te puede dar como comencé yo la misa todos ahorita diciendo que ya no van a ir a recibir la comunión porque solo escuchar en la comunión está el toque de dios yo yo estoy estoy tan ansioso de tener las las misas de nuevo con todos ustedes para darles ese de que cristo los toque de nuevo de una manera profunda hija le dice la agarra como su familia y eso es lo que él quiere hacer ahorita no por eso porque yo tanto les comparto los videos donde estoy yo cocinando no les comparto todas las cosas de mi vida les abro mi corazón porque ustedes son parte de mi familia y yo los amo mucho a todos ustedes ustedes son parte de mi familia y es por eso ustedes me dicen padre a mí me tienen que decir padre nada de señor cura o no sé hijo de ok también hay otros que dicen ok pero a mí me gusta que ustedes me digan padre porque eso me hace sentir que somos familia no que somos carnales no no y yo también a ustedes cuando les digo chulos chulas hijos hijas no eso les debe de hacer sentir que ustedes son míos que ustedes son de los míos son de son son de los míos ustedes no somos una familia la iglesia es una familia más que nada yo soy el padre y ustedes son mis hijos sí tengo muchos y le doy gracias a dios por todos ustedes no yo sé a veces me sacan de mi de mi juicio muchos no y pero todos los días yo le doy gracias a dios por todas las ovejas que dios me haya mandado todas las ovejas y también uno y otro cabrito que salió por ahí también no le doy gracias a dios y también por por las chivas y aquí tenemos muchas uh si supieran cuántas chivas hay en este rebaño pero por todos hay que dar gracias a dios somos familia y yo cuando les mando besos abrazos y todo eso no sé no sé no sé no sé nos sentimos bien todos si que alguien le dijo cristo lo que estás padeciendo le dice te ha hecho sentirse solo sin que alguien te quiera quiera agarrar quisiera agarrar pues yo te estoy agarrando ella en su en su vida no tenía tenía esa sensación ese sentimiento que nadie la quería agarrar y que le dice cristo yo te agarro dame ese látigo dame esa chancla dame ese cinto con el que estás pegando te dámelo dame tus pecados dame tu pasado dame tus errores dame todo esto dame tus problemas dame tus sufrimientos dame esos pensamientos negativos que no tienes talento que no sirves que no puedes dame todo eso esos pensamientos que sientes que te odias a ti mismo esos pensamientos que hacen que hasta a ti mismo te quieres destruir herir y lastimar cuantos jóvenes hoy en día se están cortando no se cortan porque no se quieren se odian yo también pudiese haber salido no así cortándome es por eso tengo mi corazón tan lleno de tanto sentimiento cuando vienen los jóvenes conmigo y me dicen padre yo me corto I cut myself y por qué lo hacen porque no se aman se odian a sí mismos es lo más común hoy en día hoy vamos nosotros a ver a Cristo en frente de nosotros quien nos dice dame ese látigo dame eso con lo que te has estado pegando dámelo el Espíritu Santo siempre nos muestra la verdad que si que si tienes que cambiar eso es obvio ustedes están diciendo padre pero estás diciendo que está bien el pecado y todo eso no claro que no ustedes tienen que dejar de pecar todos tenemos que dejar de pecar la vida del pecado tenemos que cambiar todos eso es obvio pero el Espíritu Santo siempre viene consolándonos el Espíritu Santo el Espíritu Santo es consolador y la consolación viene con qué con la alegría por eso nosotros en polaco decimos al Espíritu Santo que es el poche es una palabra muy bonita en polaco gasten su polaco aquí es polaco sin barreras ok el que me consuela dándome alegría entonces cuando el Espíritu Santo te muestra lo que tienes que cambiar siempre viene con la consolación el demonio solo te baja para abajo mostrándote tus pecados el Espíritu Santo y tu pasado y todo el Espíritu Santo te dice no tienes que cambiar pero hay alegría si tu pasado y tus pecados y todo lo malo en tu vida te están agobiando y bajando para abajo te aseguro que es el demonio que te está mostrando esto y no Dios no es el Espíritu Santo Cristo quien te ha buscado a ti como en medio de miles de personas que hizo Cristo no ella estaba en medio de miles de personas la última página bendito Dios yo sé que están diciendo lo máximo siempre lo dejo para 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 lo último en medio de miles de personas ahí estaba una multitud no porque todos escucharon de Jesús y lo querían tocar y en medio de todos todas las personas ella ella le gritó a Cristo ella le gritó a él no él dijo quien me tocó quien me tocó dice él él la buscó quien me tocó igual te está buscando a ti quieres tocarlo dice dame eso déjame liberarte para que por fin dejes de odiarte a ti mismo estás libre libre él te quiere encontrar quien me tocó quien a ver yo quiero que escuches que escuches tu nombre no porque tú estás tocando al señor jesús ahí donde estás levanta tu mano en donde estás no ponte de pie vamos a orar en este momento ahí donde estamos no quieres tocar a jesús tú veniste a tocarlo yo sé que tú lo quieres tocar porque esta es la noche no estuvieses aquí con nosotros ahorita en esta santa misa si no estabas buscando tocar a cristo abra las manos las que tienes tan cansadas no y siente que él te está tocando en este momento viene a consolarte no viene a tocarte en este momento no y tú entregale todo esto todo tu pasado todo lo que hayas pasado entregale y escucha que él dice quién quién me tocó y escucha tu nombre que él te quiere liberar él está diciendo tu nombre en este momento a través de mis labios está diciendo tu nombre y te está diciendo no tu nombre diciendo quién me tocó se está tocando devolviéndote la dignidad haciéndote sentir tan bello tan bonito tan digno no que tú eres digno sino eres él te hace digno él te hace digno el que te ama tanto abra tus manos y siente el poder del Espíritu Santo ahí donde estás saname señor con tu espíritu saname saname señor saname señor con tu espíritu saname saname señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón señor una vez más saname señor con tu espíritu saname señor con tu espíritu saname saname con tu espíritu saname 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 y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón saname con tu espíritu ahí te va recibe el toque del señor en este momento tocame señor con tu espíritu tocame señor con tu espíritu tócame 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 y hágame sentir aquí en mi corazón el fuego de tu amor señor y hágame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón señor s cosa saname s Montana которая rosa y déjame y déjame El fuego de tu amor. Aquí en mi corazón. Señor. Y hágame sentir. El fuego de tu amor. Aquí en mi corazón. Señor. Y ahí va. Lo último. Libérame Señor. Libérame Señor. De todos esos pensamientos negativos del acusador. La palabra demonio. Hasatán. En hebreo significa el acusador. El que viene y que constantemente te esté atacando. Y acusando. Diciéndote que no puedes. Lo que tú eres según él. Y tú tienes que rechazar todos esos pensamientos negativos. Endemoniados. Malos. Aplastándole la cabeza al demonio. No para ser liberado de todos esos pensamientos. Y vamos a decir. Libérame Señor. Con tu espíritu. Libérame. Libérame Señor. Con tu espíritu. Libérame. Libérame Señor. Con tu espíritu. Libérame. Libérame Señor. Y hágame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y hágame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ay, ¿dónde estás? Recibe el toque de la sanación del Señor Jesús, el que te está tocando en este momento. Ay, recibelo y seguimos nosotros orando, preparando la mesa para recibir al Señor de los señores.